Bueno, pues hola, bienvenidos de nuevo al diario del cantautor. Estamos aquí en el aeropuerto de... ¿de qué? ¿De Frankfurt? De Frankfurt. Este... Vamos camino a Rusia. Les había comentado que es de trabajo. Y lo que tuve que hacer para venir hacia acá fue agarrar un vuelo a Los Ángeles. Desde donde les hice un en vivo el otro día, venía en el carro. Estuve nada más dos días en Los Ángeles para visitar a la familia y hacerme un regalo de cumpleaños. Porque el día lunes fue mi cumpleaños, ayer. Y después de eso, ayer en la... como a mediodía, agarré el vuelo para llegar acá. Duró alrededor de 11 horas el vuelo. Y ya estamos aquí en Frankfurt esperando para abordar hacia Rusia. Tuve aquí una conexión de 6 horas. Nos faltan todavía 3 horas que hay que esperar. Ya matamos 3 horas comiendo, sentándonos, buscando dónde cargar los celulares. Lo bueno es que hay wifi aquí en el aeropuerto, entonces me he podido entretener. La diferencia de hora con México. ¿Cuál es la diferencia de hora? 7 horas. Estamos a 7 horas de diferencia con México. Estamos nosotros 7 horas adelante, ¿verdad? 7 horas adelante. Este... pues les enseño un poquito. No sé si se vea bien. ¿A dónde iría este avión? ¿Pras Atlántico o seguramente? Al parecer este es un vuelo tras Atlántico, según dicen. Este... pues ya es un avión bien grandote. ¿Qué más les puedo platicar? Nada, que va a haber canción nueva este miércoles. Hemos estado trabajando ahora sí a distancia con Toño. Y hoy sale el diario del cantautor. Para mí son 7 horas más adelante, entonces... Tengo que apurarme a editar y todo. Y subir el diario para que ustedes puedan verlo a tiempo. Y no fallarles. Y pues ya. Les iré contando. No pude grabar mucho del vuelo porque me olvidó, la verdad. Y mi cámara no traía mucha pila. Y se me olvidó cargar la pila antes. Antes de subirme al vuelo. Pero sí quería grabar así como... La subida. Que me daban de comer y todo eso. Pero se me olvidó y me dormí y no traía pila. Entonces, bueno. Pero igual este vuelo sí les grabo un poquito más para que vean. Y pues ya, eso es todo. Hasta aquí el diario. Ahorita les platico un poquito más. Voy a aprovechar también para platicarles sobre la dinámica que tenemos con Valse. La dinámica consiste en que vamos a hacer una presentación como acústica, como privada. Donde vamos a tocar las canciones del EP antes de que salgan. Apenas lanzamos la canción de Alba. Pero vienen muchas más canciones. Entonces esta va a ser como una ocasión especial donde les queremos presentar el EP antes de. Y en realidad casi... Pues en realidad todos pueden asistir. Lo único que se tiene que hacer es seguirnos en el perfil de Valse en Spotify. Y compartir el video de la canción de Alba en Facebook. Y mandarnos captura de pantalla de esas dos cosas. A ya sea la cuenta de Facebook de Valse o a la cuenta de Instagram de Valse oficial. Y con eso ya tienen como su entrada y nos pueden acompañar. Vamos a tomarnos un café, vamos a platicar. Queremos hacer esto como súper personal, cercano con ustedes para conocernos. Y cantarles de cerquita. Entonces una vez que nos hayan mandado la captura de pantalla, cualquiera de las... Las dos capturas de pantalla a cualquiera de las dos cuentas de Valse. Nosotros les vamos a responder con los detalles de dónde y cuándo va a ser esta presentación. Y todo para que sepan bien. Va a ser en Ciudad de México. Todavía no estamos muy seguros qué pasa si están fuera de la Ciudad de México. También pueden participar en la dinámica. Pero me parece que se va a realizar de otra manera. O sea, si participan y no pueden asistir porque están fuera de la ciudad o les queda muy lejos. Vamos a intentar brindarles otra cosa por su participación. Y pues eso es todo creo. Continuamos con el diario en un rato. ¿Pero qué crees? ¿Me vas a sentar al lado de ti mejor? No, no, no. Ven, aunque sea por un instante. Ven, ya no te exijo un mes. Ven, aunque sea para besarte. Ven, por una última vez. Solo ven, 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 ven. Solo ven, 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 ven. Ven para besarte. Ven, para sentirte. Ven, para besarte. Ven, por una última vez. Ven, para besarte. Ven, para sentirte. Ven, para besarte. Ven, solo ven, 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 ven. Solo ven, 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 ven. Solo ven, solamente ven. Ven, 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 ven. ¿Cómo están? Seguimos con el diario. Vamos llegando acá a Moscú. Pueden ver que los detreros aquí ya están en ruso. Creo que dice Aero. Ah, no, dice Aeroxpress. No sé bien qué dice. Pero bueno. Estamos llegando a la ciudad de Moscú. Acá son las 2 de la mañana. Me parece que hay diferencia con México. Alrededor de unas 8 horas. Este, pues ya vamos llegando acá. De nuevo no pude grabar en el vuelo porque me dormí. Este, y el vuelo fue más corto. Se retrasó. Pero ya estamos aquí. Todo muy bien. Este, pues ya les voy a ir mostrando lo que pueda. Acá de este país. Son las 3.14 de la mañana y parece que ya va a amanecer. Al parecer en una hora amanece. Nos estaban diciendo que amanece muy temprano acá. Por ahí de las 4. El cuarto de la mañana. Entonces por eso el color del cielo. El billete que les enseñé. Ese billete son los rublos. Es la moneda que se usa acá. Al parecer un rublo son como 30 centavos de peso mexicano. Acabo de checar en Google para no mentirles. Y estamos caminando al hotel. Tuvimos que agarrar un taxi porque el metro ya estaba cerrado. Pero ahorita les decía que son las 3 de la mañana. Voy a llegar a editar este video y a subirlo. Porque me parece que la diferencia de horarios es alrededor de 8 o 9 horas. Entonces prácticamente les estoy hablando desde el futuro. Y me da buen tiempo para subirles este diario y platicarles un poquito de este viaje. Y ya. No se alcanzó a grabar pero tienen un semáforo específico para las bicis. ¿Y el otro para qué? El carril. Y el otro para nosotros. Hace rato estaba prendido en verde el semáforo de las bicis. No se si alcanzó a grabar. No sé bien por qué, pero toda esta calle Que es como una calle del hotel Está como adornada con estas dulcesitas Que se ve súper padre Lo más probable es que grabemos un video aquí En la noche para ustedes De alguna canción, todavía no decido cuál Pero miren, y los edificios están como Clásicos, al parecer por aquí Está el hotel a una calle Son las 3 de la mañana, vamos llegando Está súper padre Está bien bonito, no sé por qué está decorado así Después de varios intentos pudimos entrar Y esta es la habitación Donde estaremos quedándonos Acá en Rusia Bien, vamos a mostrarles un poco El cuarto del hotel Al parecer aquí tenemos el baño Donde está la luz El baño No encontramos la luz Amigos Bueno, lo importante es mostrar el baño después La guitarra de viaje Un como mini closet Toallas Ganchos Una caja fuerte Pantuflas Como para salir de la vergadera Una cama Pequeña Pero se ve cómoda Hay acondicionado Las persianas Un pequeño escritorio Dos tazas de café Importante Y La vista desde esta pequeña ventana que tenemos Donde ya se empieza a ver el amanecer Tenemos aquí como una cancha de fútbol abajo Entonces este es el hotel donde nos vamos a estar quedando Y hasta aquí el diario Ahora voy a editar el video Y todo eso Para que lo puedan ver hoy todavía Y creo que es importante Estaba pensando ahorita en el taxi Que cuando les dije como que vengo del futuro y así Pues sí Vamos a Si jugamos ese juego a que yo estoy en el futuro Y ustedes están en el pasado Quería decirles que Hagan eso que están pensando hacer Eso que están dudando Lo hago, no lo hago Háganlo Porque creo que el arrepentimiento es de las peores cosas que podemos tener Dentro de nosotros Y yo que estoy en el futuro les puedo decir que todo sale bien Entonces Eso que quieren hacer háganlo Y pues es todo Hasta aquí el diario del cantautor Mañana les platico un poco más De esta aventura Nos vemos